Aquí estamos, en el templo del pecado, en Liberty. Hoy nuestro vídeo va a ser triple X, así que acompáñanos. ¿Rafa? ¿Rafa? Ya se ha perdido. Ray, hoy vengo de incógnito, porque nos vamos a ir a un lugar secreto de la Ibiza más sensual. Y quiero estar acorde con la situación. Seré tu amante bandido, bandido. Voy a control de tu país. Seré tu héroe de amor. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno, aquí estamos con Daniel, el dueño del Liberty. Hoy vamos a disfrutar y ver cómo es una closing party también. Bien, Daniel, muéstranos un poquito el Liberty. El Liberty Club de Ibiza, mira, aquí es la zona de trío, donde están los parejas que juegan con trío. Tiene mucha fantasía, tiene en principio DVD, una televisión, y aquí se puede pasar, tú sabes qué puede pasar, hay cuatro agujeros aquí, y los parejas se gustan, pueden cerrar la cortina, si quieren, todo su fantasía. Sin obligaciones. ¿Sin obligaciones? No hay obligaciones, aquí es un respeto total, los gente quieren disfrutar de fantasías, tiene camillas, tiene colchones aquí. Vaya, vaya, las camillas. Claro, esto, la silla de ginecólogo. Sí, ¿no? Sí, yo tengo dos, si puede cuatro, puede cuatro. Dos está bien. Vaya, vaya, aquí las fantasías de los doctores, ¿no? Sí, todo. Que claro, hay mucha fantasía, ¿no? Pero, ¿cuáles son las fantasías que...? La fantasía de mucha gente es un trío, una pareja con un chico solo. ¿Una pareja con un chico? Sí. O sea, dos chicas y un chico. No, una pareja y un chico. Ah. Un trío. Ajá. Vale, pero no que son dos chicas solas y un chico. No, 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 una pareja quiere un trío, porque es una fantasía de la mujer, y una vez, después, 40 años, antes, la gente quiere probar la mujer con dos hombres, la fantasía de la mujer. Vale. Como los hombres, la fantasía docica, es así. Y, vale. Aquí a los retos se les pasa bien, muy tranquilo. Aquí, eso es solo por disfrutar. Gente de más de 18 años, y esto. ¿Y esta máquina que he visto? Es la máquina de Facking Machine, sí. Ah, Facking Machine. Con una mano aquí, y se puede cambiar la velocidad. Y ala, al ritmo. Sí. Se puede cambiar, y nosotros siempre, una chica trabaja toda la noche por limpiar todas las camas, y limpiar la máquina. Ajá. Se quita, se quita el plástico este, se quita y, y, y cambia con otro. ¿Otra más? Y esta se puede, se puede limpiar. Ajá. Y esto. Intercambiar. Tiene color diferente, intercambios también de polla. Aquí, sí. Y aquí es la zona donde están los, los parejas, todo, que disfrutan, la discoteca que le baila, que le baila aquí. Aquí, aquí no hacen nada o sí? O también es, sí, sí, sí. También puede ser más exhibicionista. Ah. Que se gustan más exhibiciones. Que les gusta más, que les vean. Sí, sí. Sí, mucho, quiere que todo el mundo mirar. Está, pues una pareja, una chica sola, que juegue con su, solo. Solo también, tiene chicas solas que vienen. Ajá. ¿Y la jaula? Este, este es los gente que le baila, la mujer que baila dentro. Ahí está. Yo tengo una bailarina, también se anima de aquí, y la bailarina también tiene al dente aquí. Y también se meten a alguien, aparte de la bailarina, alguien se mete o no se puede meter. Por el sexo no, solo baila aquí. Ajá. Solo baila. Vale. Si toca, puede tocar, ¿sabes? Pero no. pero no. Solo baila. Y después de entrar en el fote, tiene toda esta parte, no está, todo el mundo puede entrar. Y tiene una zona solo de pareja, que está aquí. Aquí solo pareja, chicos solo no pueden entrar. Si chicas solo sí, mi chico solo no pueden. Solo pareja y chicas solo. Aquí también otra máquina. Para que no se aburran. Disfrutar esa. Después aquí tiene un paseo aquí, donde está después, en la puerta del fondo, es la ducha, el baño, en la ducha y aquí tiene uno, dos, tres camas, cuatro, cinco camas por pareja. Y la pareja pasa la noche aquí, disfrutar un poquito. Si no quiere mirar a la gente, sin poner aquí solo. Claro, aquí no puede entrar una persona sola, ¿no? Chicos solo no pueden. Chicos no solo. Pero una chica sola me has dicho que sí. Chicas solo sí. Este año muchas chicas solo vienen. ¿Sí? Sí, muchas. Este año... ¿Qué nacionalidades te encuentras? De todo. De toda Europa, de toda Europa, de no solo de Europa, del mundo, del mundo. Hay mucha gente que la primera vez viene a Ibiza, quiere probar un sitio así, viene mirar una visita, no, primera noche no se pasa nada, pero después la segunda noche viene otra vez y tiene contacto, habla con su discusión con su mujer, explica qué quiere y está. Se ha abierto la fantasía aquí. Sí. Tiene gente que viene aquí, solo va a ir a tomar su copa, mira un poquito qué pasa para allá y después se va a follar el coche. ¿Es el primer club liberal que hay aquí? Es el único de Ibiza. El único, ¿no? Tanto que dicen de Ibiza liberal, pero... Sí, Ibiza es una isla liberal. Si te voy a la playa, tú puedes, cerca de Escaballet, tú puedes encontrar gente a la playa que se gusta el sexo. Te voy a la amnesia, tú puedes encontrar una chica, o tú con tu mujer, habla con una chica, quiere tu mujer un poquito de un show lesbiana, se puede ir a la amnesia, se puede pasar, se puede ir a todas las discotecas. Aquí la gente son más abierta. Es que porque los clubes no funcionan bien. Yo tengo suerte de 2004, que yo estoy aquí de 2004, y que funciona bien, tengo suerte. Del 2004, ¿no? Sí. ¿Y cómo surgió la idea de montar un club? La idea, porque en España la ley es bien por la playa, tú puedes naturista y con vestido, para tener gente desnuda y con bañador. Y yo dije, ¿por qué no me voy a abrir primero? Un hotel de pareja liberal, donde puede la piscina naturista. La gente quiere solo naturista, y la gente que quiere liberal, tiene un poquito paseo, habitaciones. Yo tengo un negocio, 10 años de hotel de pareja liberal. Estoy bien, mucha gente viene, mucha gente viene, porque se gusta este ambiente. Como no tengo obligación, no hay obligación nada. Si no encuentro pareja no pasada, tener buena playa de Ibiza, tener una excursión, tener todo. Aquí hay Ibiza, se puede todo, alquilar coche, visitar la isla. Claro, claro, claro. ¿Hay una segunda planta o es...? No, solo una planta. Antes, el viejo sitio que era antes, antes era una planta. No se puede porque la altura no es buena por el público. Vale, vale, vale. ¿Nos falta algún sitio? ¿Lo hemos visto todo? Quizá nos falta... pasa para allá, porque aquí tiene otro, tenedlo aquí, tiene un cuarto oscuro. Una cosa, ah, claro, los casilleros son para el... La taquilla. La taquilla. Porque el teléfono es prohibido, no se puede el teléfono aquí. Ah, no se puede utilizar teléfono. No, no teléfono aquí. Si puede, la tierra se fuera, si puede, donde está la zona de fumador. Ahí está, ahí vemos el tema del teléfono. Lo tenemos aquí, que no se puede utilizar. Tengo un montón de carteles aquí que explican que los móviles no se pueden. Ajá. Aquí no se puede utilizar el teléfono. Y los chicos, los que entran, vienen solo elegantes. No vienen de zapatos de playa, cosas, vestidas elegantes. Siempre quieren los hombres elegantes. Porque la mujer viene, viene muy, muy elegante, se cambia la ropa y la noche la pasa muy elegante. Ellos quieren que si hay que juegue con un chico, me digo con un chico, pagar una entrada hay que disfrutar. Porque si viene, que me está mal vestido, pagar la entrada, menos que no se animaron. Después dice, es un sitio de mierda, porque dice, no hay ambiente. Normal, pues ese pobre chico no hay ambiente, pero un chico que viene vestido elegante, más ambiente. ¿Suelen ser gente de dinero, de mucho dinero o suelen ser...? Está abierta todo el mundo. Tengo un precio normal. Los precios son muy baratos. Tener la toalla, tener los condoms gratis, tener la toalla gratis, la taquilla es gratis. Pagar entradas de 60 euros de pan de la noche, de 60 euros la pareja, cuatro copas. Es un buen precio. Tiene todo el tiempo que puede disfrutar. Casi en contra de este sitio, a otra parte de Ibiza. Es lo único. Muy bien, muy bien. Daniel, yo tenía una pregunta también sobre si tenéis noches especiales con código de despimenta. No, no. Tener un poquito de tema de noche, el miércoles, es la noche de bisexual. La noche de bisexual tiene muchas parejas que viene, un hombre un poquito bisexual. Es así. Bueno, pero eso funciona bien. Tiene gente que... o la mujer más bisexual también. No solo el hombre, de la parte. El miércoles está, solo de miércoles a sábado está abierta todo el mundo y solo el domingo solo pareja. 100% solo pareja. No chicos solo, chicas solo pueden entrar el domingo también. ¿Solo parejas? Parejas o... Pareja, pareja. Pareja, pareja. Una pareja a la entrada, una chica sola. Me da un chico solo el domingo no se puede. Chico solo el domingo no puede entrar. Vale, hay tríos pero puede ser con la chica solamente. Sí, con la chica, sí. O parejas compartan... Habla con pareja que quiere solo un trío o con la pareja. Parejas que se intercambien... La vida es complicada. Tiene gente de 40 años que tiene un problema de salud, no sé, no funciona bien el sexo. Viene aquí para encontrar un chico que puede disfrutar un poquito de su mujer. Tú eres como el doctor amor. Sí, sí, porque el problema tiene muchos temas de salud, de problemas de... Claro. Y aquí con todo... Muy complicado, sí, sí. El centro de ginecología... Tiene gente que es joven, toma mucha pastilla porque tiene brazo como y después no se levanta bien. Es el problema. Y claro, también se hace un favor a la gente que sin móviles y se vende el tú a tú, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está bien porque si no, no se pasa nada aquí en la discoteca puede encontrar un chico guapo y se fuera a su hotel después. Es un sitio también que puede entrar en el encuentro porque la gente puede aquí tomar su copa sin sexo, sin nada. Y mira a una pareja, habrá con una pareja que tiene una fantasia y se fuera a su hotel. No necesite que juegue aquí. No hay obligación, nada. Todo es posible sin obligaciones. Y hay mucho respeto, ¿no? Un respeto total aquí. Aquí la chica solo viene y me dice siempre yo mejor aquí, mejor bailar aquí que en la discoteca normal porque los hombres la molestan. Aquí nunca la molestan. Puede vestir muy, muy sexy, muy elegante, con tanga, bailar, nunca le toca. Nunca, nunca. Aquí no se puede. La primera chica que toca la puerta, toca a una chica se fuera a la puerta. No se puede. Es un código. Si pone una cortina, se le da una cortina, sabe que no puede entrar porque tiene la cortina. Tú puedes mirar. Si tiene la cortina, tú no puedes entrar. Si tiene una cuerda, no puede entrar. También me puede mirar. Es así. Es un código. La gente... Bueno, el sitio te gusta. El sitio es una pasada. Y en esta noche más gente. Viene más gente. El sábado siempre más gente. Hoy es el Cruising Party, final de temporada. ¿Y qué significa? La última noche. La última noche, la gente, porque después de el inverno no tengo nada donde puede encontrar gente. La gente que ha pasado durante toda la temporada van a pasar hoy, seguro. Sí, y los residentes también que viven aquí, también, porque yo no tengo club que está abierto el inverno. Aquí hay vida, no hay nada. Claro, la gente que... Y la gente de Ibiza, ¿qué tal? La gente que no es... ¿Son los turistas? ¿Vienen? Sí, 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 bien. La fantasía está abierta a todo el mundo, residente o no residente. Y algún, no sé, algún famoso. Sí, tengo gente, sí, no de Ibiza, me tiene gente que viene, sí, sí, me hace un secreto, yo no dije nada. Yo he encontrado a mi cliente fuera, yo nunca he salido, nunca. Nunca le he dicho hola, nada. Yo siempre aquí, aquí sí, me he dejado. Claro, es como un mundo... No, no, yo no quiero saber nada de fuera, ¿sabes? Todo se pasa aquí es un... Lo que queda aquí, ¿no? No, es un respecto normal. Lo que pasa aquí, queda aquí. Sí, todo lo que pasa aquí, siempre está aquí. Sí, ¿no? Porque puede venir con un amante, puede venir con, no sé, gente diferente. Ajá. El monte de la fantasía de sexo es muy grande, muy grande. Es muy grande. ¿Edades? De 18 a 65 años. Después, gente, soy muy liberal, yo con esa gente de casi 10 años antes, que soy cliente que viene cada año, el problema es que me dicen, oh, mira, yo tengo 62, yo no quiero más, porque yo soy mayor, pues es tontería. Pero no es una tontería, porque es una cosa que necesita la pareja, porque si no, ¿qué pasa? ¿Divorciado o se separado? Es una pena. Ajá. Es una cosa que se puede... que es la mejor. Yo pienso que la gente que tiene problemas de sexo en su casa, necesita venir aquí a un sitio y mira cómo esta funciona, porque tiene más gente que tiene idea mala. Es así. Ajá. Creo que lo comparten con la pareja y es una forma de que no... es la comunicación de la pareja, eso es la mejor cosa que puede... Aquí es la comunicación, tú miras a tu mujer muy vestida y elegante, todo el mundo quiere jugar con ella y nada, no tiene obligación, nada. Es un sitio que necesito por la gente. Ajá. Que es importante para... Sí, sí. Es una forma de que la gente no se divorcie tanto y que... Es una pena que se separado por una tontería, por tontería. Porque muchas veces son fantasías que uno tiene como uno lo comparte con su... con su pareja, o sea, con su pareja, ¿no? Sí. Se siempre dice que los hombres son muy machistas, que solo por su mujer, solo por su vida. El problema, sí, una mujer quiere disfrutar también del sexo. Una mujer que puede... Luego de la cama con ella tiene hambre, quiere más cosas. Y si la gente no sabe, tiene casi 50, más de 50% de hombres que no sabe cómo funciona una mujer. Una mujer quiere disfrutar. Si yo tengo las máquinas, soy principal en por las mujeres. Claro. Es así. Los hombres pensan que soy... Buscan mucho las máquinas, las mujeres? Sí. Sí, porque mira todas las fantasías, los sex shops, se compran muchas cosas, en Internet hoy se puede comprar muchas cosas. Más material para las mujeres que los hombres. Que los hombres, ¿no? Quizá porque los hombres no sabemos tan bien... No saben los hombres cómo funciona la mujer. Deciden hablar con su mujer y dicen, mira, ¿qué te gustaría? Ahí está. Si te dicen, yo quiero un chico con tú, los hombres te den miedo de decir, es una cosa de la vida. Es así. Mejor venir aquí y que no tener amante que un amante es una pena. Aquí no hay teléfono, no hay nada. Vienen aquí, juegan o no juegan. Es así. Tienes que poner la fantasia, entrar a su casa y después sexar su casa. Aquí es un respeto total. Es una buena idea que yo hable de ese porque me gusta la gente, no me complica la vida. Vienen aquí por disfrutar. Es así. Una vez funciona, una vez no funciona, es así. Es como todo. Es como todo. Siempre el problema tiene una solución. Oye, pues muchas gracias. De nada. Bueno, pues yo creo que me quedaré un ratito aquí observando todo esto y esperando a los... mucho más gente. Sí, sí, a ver, dentro de poco... Claro, dentro de poco van a llegar más personas aquí. Esto se va a llenar a tope. Sí, sí. Así que... También tiene una chica que siempre está limpia, toda la noche está trabajando por limpiar. Que está todo... Sí, porque los gente disfruta su cama, necesita limpiar rápido el cama, quitar la basura porque yo no quiero que esté sucio. Es un sitio que siempre tú puedes poner la luz normal y no tiene un condón para allá, el condón para allá está bien, bien limpio. Es la primera cosa. Yo no quiero poner la gente en cama que esté sucio. Que esté sucio, claro. Yo también, yo soy pareja liberal y yo no quiero que nosotros yo quiera encontrar la misma cosa que yo tengo yo. Claro. Si me voy para allá a Barcelona, a Madrid, yo quiero entrar a un sitio que está bonito, que está limpio. La primera cosa es... Claro. Que esté el sitio limpio que no... Sí, porque la gente tiene mucha basura, toda la parte tiene tres basuras casi a cada cama, la gente no pone el condón para la basura. ¿No? No, siempre. No le cuesta. Está muy contento, muy feliz porque se ha animado, no sabe dónde le puede poner. Les cuesta. Para allá, para allá es complicado. Es complicado, es así. Muy bien. Oye, pues no sé, me quedo con ganas, ahora esperamos un momento porque ahora empezará a llegar la gente. Eso sí, eso no se podrá grabar, pero podremos contar un poquito, un poquito lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado aquí en este momento. Así que muchas gracias, Daniel. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!